el mañanero del día. Buen día, buen día, ¿cómo estamos? Saludos para la gente que nos escucha, la gente de las redes sociales que vive poniendo comentarios positivos, gracias. A los que ponen comentarios negativos también, porque nosotros somos abiertos. Yo no lo maldice en tu mente. Hay que entender, hay bizcocho y hay moscas. Gracias, gracias a todo el público. Las moscas son parte también del ecosistema. Pero la mosca es velando el bizcocho, porque el bizcocho está bueno, y la mosca tiene que azarar. Y el mime, adelante. Oye, bien, Manolo, hoy traigo un tema interesante que los hombres van a sentirse identificados. Hay muchos hombres que piensan que lo peor de estar casado, al final, es la mujer, y están equivocados. No, no, hay algo peor. ¿Qué? La suegra. Ay, 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 ay. Pobre suegra. No, la mía, digo, no es que yo tenga nada malo que decir la mía, no, al contrario, mi suegra, no, no, un trato excelente, extraordinario. Ella murió hace muchos años, pero... No, pero cuando estaba viva. No, no, ey, cuando estaba viva, un trato de uno A, uno A, yo recuerdo... Tú me extrañas. No, no, yo recuerdo siempre muy correcta, mi suegra, siempre bien puesta, me trataba de usted y todo. ¿Cómo? Sí, me decía, mire usted, imbécil, usted... Ah, pero sirve. Pero con respeto. Pero era con respeto. Usted, señor imbécil, gusta una taza de café. Usted no sirve. Usted no es gente, sí. Entonces uno se siente como... Con respeto todo el tiempo. ¿Usted qué hacía aquí? Yo le decía a Lopana que yo a mi suegra la quería como a la cerveza. ¿Cómo? Fría con la boca abierta echando espuma. Recuerdo cuando la conocí. Ay, padre, la asociación de suegra. No, entonces le caen a uno. Y tú te estabas riendo. Porque tú canalizas, tú canalizas. Esto se nos pega a nosotros. Cuando la conocí, yo lo recuerdo. Quise escribir en gracioso porque soy comediante. Ella empieza a hacerme una batería de preguntas. ¿Usted bebe? Digo, no. ¿Usted fuma? Digo, no. ¿Usted es infiel? Digo, no. ¿Tiene algún defecto? Sí, que a veces hablo mentira. Pero después, no es nada. No es nada. Eso es disparate. Empezó ella a hacer algo que siempre hacía cuando le gustaba algo. Y así que... Una vez fuimos, íbamos a muchos resorts. Sí, sí, lo pagaba ella, por eso ella iba también. Y... Imagínate, un gutazo, un trancase. Claro. Una vez estamos frente a la piscina y yo paso y le digo, suegra, ¿no le gustaría meterse a la piscina? Dice ella, no, yo no quiero. Métase a la piscina. Y yo, no, hombre, ¿quién te dijo yo quiero meterme a la piscina? Y yo, como usted se mete en todo, yo pensaba que también quería... Digo yo, no. Ahí, en la hondo. Ahí dice... Quiere mil pies. Porque hay algo de la suegra. La suegra... No aguantate la tentación. No, no. No va a portarles. Para no dejarlo unísimo. Y bueno. Porque la suegra es de los pocos seres humanos que reconoce que algo está mal antes de hacerlo, pero lo hace. La suegra en tu casa siempre dice, yo sé que una no tiene que meterse en lo que no le importa, pero esa nevera nada más tiene apio y agua. Ella sabe que se está metiendo en lo que no le importa, pero lo dice. Solo lo dice. Nosotros íbamos a comer los domingos a su casa a veces. Y un domingo yo, mi suegra, usted no sabe que me soñé con usted anoche. Así que... Y digo yo, no que esta noche voy a rezar, te vas a contarme, no vayas a hacer cosas. Un día... Bueno, en el resort también estamos... Nos tocó la cuarta planta, o sea, en la cuarta planta, la habitación. Y yo llamo a recepción porque era como la día de la noche, ella quería tirarse por la ventana de la cuarta. Yo llamo y digo, señores, por favor, necesito que alguien venga rápido. Que mi suegra quiere tirarse por la ventana del cuarto piso. Dice el tipo, mire, la política del hotel, lamentablemente, eso no se puede. Yo, ¿cómo que no se puede? Esa ventana no abre. Tráiganme a alguien que la abra, por favor, que no abre. Le hemos hecho fuerza entre los dos. No, no, pero es muy divertido, es muy... Sí, no, habrá muchísimas suegras gozando contigo. No, no, la gente piensa, no, el tipo se fue contra la suegra, pero nadie habla de los suegros. ¿Tú has visto a alguien que hable y dice, no, que es mi suegro? No, es una cosa como extraña. Y nada más a usted de que se quejan los hombres. No, no, las mujeres se quejan. ¿Tú sabes qué es lo que pasa también con el suegro? No te sé que es de las suegras de ustedes. No de las suegras del marido. Que el suegro, por lo regular, tú nunca le caes bien, pero el suegro es prudente, porque el suegro nunca te hace coro. El único suegro que hace coro es el suegro bebedor. Pero el suegro normal, él pregunta a la mujer, Vitellia, y ese muchacho, él está conociendo a tu hija, ok, y el suegro no te habla más. El suegro no pasa una buena noche, porque tú te casas y duras 20 años, y es verdad, todavía a los 20 años el suegro no quiere saber de ti. Hola, ¿cómo está usted? Y usted, tenga café. Y eso no pasa de ahí. No, y el suegro regularmente, él no habla mucho, porque él también evita. Aguanté la tentación. Me estoy dando cuenta. También que ahí, a veces, el suegro te ve con la cabeza para abajo, te pone la mano del hombre y te dice, yo llevo más años que tú. Resiste, resiste. O como le dijo uno a un hermano mío, tranquilo, que yo vivía con las dos. A mi compadre le pasó eso, me lo contó él, porque a mi compadre cuando bebe, él bota la segunda, a él se le ve el petillo. Y él me dijo, saludo para Luis, a mi ama, a mi hermano. Es decir, querido, cuando bebe, bota la segunda. Cuando el que está sobre, vuelve la recorrer. Recapacita. Me dice, le dije, no, que un día, me lo contó él, ¿no? Llegué borracho a la casa, muchachos. Al otro día, la suegra del fondo de la hija, porque vivía con ellas, con ellos. Dice, mira, ahí está el marido tuyo, que llegó borracho anoche. Dice, oye, no se metió en mi cama, hizo de todo. Dice la hija, pero vea que hay, mami, ¿por qué tú no le hiciste nada? Tú sabes que él y yo no nos hablamos. No, mami, sí. Yo le dije a mi esposo una vez, ya ella estaba interna y todo. Le dije, mira, la mamá tuya viene a vivir con nosotros a partir de mañana. Dice, pero ¿cómo así? Pero ella estaba intensiva. Sí, lo que pasa es que el médico dijo, prepárense para lo peor. Y yo asumí. El forense me dijo, pero ¿de qué murió? Digo yo, de envenenamiento. Dice, pero está golpeada. Dice que no lo quería beber. No fue fácil. No fue fácil. Eso fue una lucha. Oye, al final, la güero, al final. Yo me voy a aceptar a más leer los comentarios de este video. Comprar omitas. La gente sabe que esto es checho. Tarde de piña en YouTube. Oye. Esta tarde en YouTube, aprovecha el especial de piñas, que tendrán contra con leones. Se vende con moña y sin moña. Pa' que sea fácil. La piña y la moña. La suegra no escribe. No, no. Hazme el favor, ¿a dónde yo escribo? ¿Cómo que se saca una cuenta para YouTube? Yo le escribo comentario. Ese hijo es su piña. No, no. Pero mira, al final, al final de la lápida pusieron, aquí descansa ella y en casa descansamos todos. Ay, padre. Sí, pero ahora mismo va la esposa mirándolo. Me estaba manejando. Y tú te estás riendo. Atrévete. Atrévete. Porque a ti te gustan esos chicos. Digo que el tipo está riéndose por dentro ahora. No, el tipo se ríe. Y ella lo mire y dice, graciaos. Ellos creen que eso es graciaos. Y entonces, el esposa que va a manejar lo toca como quiera. Porque él va a escuchar lo que se está explotando por dentro. Pero él va a contenido. Y ella le dice, ríete que yo sé cómo tú estás poniendo. Digo que esto me va a engañar. Oye, finalmente, al otro día, al otro día, no hace mucho ya, porque imagínate, me llama la esposa mía al trabajo. Oye, Ale, corre, 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 que a mami la picó un alacrán. Y yo, pero ¿cómo un alacrán? Si yo dejé cuatro en la cajita. No. Dios mío. Que Dios te acompañe. No, hoy, hoy. Vamos a una por ti. Alguna madre que sepa dar un sion. Que le mande todas las bendiciones a Corleone. Pero siempre la quise tú. Gracias a Dios. Y ahora más. Gracias a Dios. Ahora vivo Satanás le dio la haya. Sí, sí, di tus redes para que te sigan siguiendo. Alexander, sí, para que me pongan los comentarios positivos. Sí, no, para que te coman vivo. Alexander Corleone, quiero agradecer, Manolo. Sabes que tuvimos un show el fin de semana pasado con el mago Francis que llamó Ay, papá, si yo te cuento. Bueno, si yo les cuento, eso fue soldado. La gente se quedó afuera. Más de casi 200 personas. ¿Y por qué se quedaron afuera? ¿No les gustaba el show? No, porque nunca había. Ah, no cabía. Yo pensé que se quedaron afuera. Es el de Barcelosito, la gente se quedó afuera. Todos se quedaron afuera. Y Barcelosito le decía, pero este... No, tú, no te vas a esperar a que tú termines. Ahí con boleta. Vamos. No, mira afuera el coro. A este show. Vamos a hacer los sitios antes de retirar por Instagram. Y yo, voy para allá para tirarme una foto contigo. El tipo lo esperó afuera. Pues bien, vamos a repetir el show. El jueves 29 de este mes, volvemos con Ay, papá, si yo te cuento. Ahí en el Mago Francia va a estar Wilson Cabral como host. Y la gente que va ya está comprando boletas. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Chévere. Gracias. Seguimos con El Mañanero.